Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la República, Nayib Bukele. Tengan todos muy buenas noches. El 28 de febrero el pueblo salvadoreño habló, y no pudo hablar más fuerte, ni más claro. Un partido nuevo ganó más diputados que cualquier partido en la historia de nuestro país. Un partido nuevo que por primera vez competía en elecciones municipales, ganó la gran mayoría de alcaldías y todas las cabeceras departamentales a excepción de una. Que la ganó, gana. Un partido nuevo, que también competía por primera vez en elecciones del Parlacen, ganó la mayoría de esas diputaciones. Pero el absurdo es que después de esta victoria sin precedentes, ahora algunos digan que la democracia de El Salvador está en peligro. No hay nada más ilógico que decir que una democracia está en peligro porque se respeta la decisión del pueblo, expresada libremente en las urnas. Muchos de los que ahora repiten ese disparate son los mismos que decían que era imposible romper con el bipartidismo en el 2019. Son los mismos analistas que desfilaron por meses antes de las elecciones tratando de hacernos creer que con un sistema electoral de cocientes y residuos era imposible ganar la mayoría simple con un solo partido. Mucho menos la mayoría calificada. Son los mismos que nos han demostrado no tener conocimiento de cómo piensan y sienten los salvadoreños. Por eso fallan tanto en sus análisis. Me pregunto, ¿de qué democracia hablan? ¿De una democracia donde ellos elijan los resultados de las elecciones? ¿De una democracia donde ARENA y el FMLN deben ganar aunque el pueblo no vote por ellos? ¿De una democracia en donde el voto de las cúpulas que han controlado nuestro país por siempre valga más que el de nuestros jóvenes, que el de nuestros trabajadores, nuestros médicos, nuestros estudiantes, nuestros campesinos, nuestros pescadores, que el de nuestros comerciantes por cuenta propia, que el de nuestros policías, nuestros soldados y nuestros maestros? ¿Quiere decir que solo les gustaba la democracia cuando los elegían a ellos? Pero le temen a esa misma democracia cuando el pueblo decide elegir diferente. Y no solo en una, sino en dos elecciones. Seguidas, ambas manejadas por tribunales electorales controlados mayoritariamente por la oposición. Ambas con victorias incuestionables. Ambas con mandatos claros y que no dejan lugar a otras interpretaciones. Más de un millón novecientas mil personas votaron por nuevas ideas o ganas en esta elección. Medio millón más que en el 2019, cuando ganamos la presidencia de la República en primera vuelta, con más de un millón cuatrocientos mil votos. En elecciones legislativas, que suelen tener menos participación que las presidenciales. Comparando la última elección legislativa con esta, la participación general subió 8% y los votos nulos bajaron 75%. Es decir, en 2018, casi doscientas mil personas votaron nulo. En 2021, ese número bajó a la cuarta parte. Y para los que insisten en comparar elecciones presidenciales con legislativas, y usan ese argumento para tratar de vender la idea de que la participación fue menor, les recuerdo que nosotros obtuvimos medio millón de votos más que en la elección presidencial. Y si acaso hubo una baja en el número de votos totales, fue por la caída estrepitosa de Arena y del FMLN. No importa si a los grupos de poder tradicionales les gustó el veredicto del pueblo salvadoreño o no, ellos siempre tendrán el derecho de dar su opinión. A lo que ya no tendrán derecho es a legislar desde sus despachos como lo hacían antes. El pueblo no eligió a sus diputados. En otras palabras, ellos podrán seguir opinando, analizando y publicando comunicados, porque en este país se respeta la libertad de expresión. Pero no esperen que eso se traduzca en leyes, decretos ni elecciones de segundo grado, porque sus diputados no ganaron. Quienes se molestan son los mismos que cuando ganan una elección elogian la sabiduría del pueblo. Pero ahora que han sido fuertemente derrotados, subestiman la inteligencia del pueblo y quieren adjudicar la derrota al odio, al resentimiento y a la manipulación. La gente eligió nuevos diputados, que están obligados a respetar la voluntad del pueblo y a no dejarse influenciar por los grupos de poder que fueron rechazados por los votantes en las urnas. Por esas cúpulas que tienen el control sobre nuestra institucionalidad democrática. Por supuesto que es entendible que reclamen, que se indignen, que protesten, que escriban cartas, que escriban comunicados con todos los logos de sus ONGs, que den conferencias de prensa, entrevistas, que llamen a sus amigos en el exterior, que les digan que el resultado de las elecciones no debió ser así, que los que debieron haber ganado eran ellos. Lo que no pueden esperar es que los nuevos diputados voten de acuerdo a sus intereses y a los de sus cúpulas. La democracia es el poder del pueblo, y el poder del pueblo se respeta. El Salvador no será una dictadura, como quieren hacer creer a la gente algunos activistas, analistas, algunos periodistas y políticos que no fueron electos. La prueba más clara fueron estas elecciones, donde ganamos democráticamente, por segunda vez. Es decir, ganamos la gran mayoría de la Asamblea, pero en las urnas. No a la fuerza o impidiendo la participación de la oposición, como pasa en las verdaderas dictaduras, como pasa en nuestro país hermano, en Honduras. Nadie discute que el presidente ganó la primera vez democráticamente, pero luego usó su poder para cambiar el resultado de una elección, donde iba perdiendo, hubo un apagón y milagrosamente terminó ganando. Aquí, nadie discute que en el 2019 ganamos democráticamente, como nadie puede discutir que en el 2021 volvimos a ganar democráticamente. Por cierto, envío un gran agradecimiento a los observadores internacionales, porque gracias a ellos y a nuestros defensores del voto, la voluntad del pueblo terminó siendo reflejada en el resultado final. También doy un enorme agradecimiento a nuestra diáspora, porque a pesar de que los mismos de siempre trataron de impedir que votaran, miles de ustedes hicieron un gran esfuerzo para venir y hacer valer su decisión. Hoy les anuncio que en el 2024 ese derecho será garantizado para todos. Ahora, muchos se preguntan qué pasará con nuestra institucionalidad democrática. Pues pasará lo que tiene que pasar. Así como el pueblo elige un presidente y le delega el poder para elegir un gabinete y de tomar las decisiones del poder ejecutivo, de la misma manera el pueblo elige nuevos diputados, a quienes les delega el poder para elegir funcionarios de segundo grado y para crear nueva legislación. Así funciona una república. Esto no debe asustar a nadie. Al contrario, nos deberíamos de asustar de que sea como antes, donde las mayorías parlamentarias se lograban a punta de dinero robado, con maletines negros. ¿O acaso Cristian, Isaac, Afunes o Sánchez Serén gobernaron sin mayoría parlamentaria? Todos los presidentes tenían mayoría en la asamblea, todos. La diferencia es que antes esa mayoría se construían con dinero robado de la partida secreta de la presidencia de la república. Ahora ya no hay partida secreta, por primera vez desde la guerra civil. Ahora la mayoría se construye como debe ser, democráticamente, con el pueblo votando y decidiendo su propio destino. Esa es la democracia. ¿O qué sistema proponen ellos? ¿Una plutocracia para que gobiernen los más ricos? ¿Aristocracia para que gobiernen los nobles o las élites? ¿Cleptocracia para que gobiernen los ladrones? Todos ellos ya tuvieron su oportunidad, y ahora es la oportunidad de la democracia. El pueblo votó por una asamblea legislativa con 61 diputados de Nuevas Ideas y Gana, la N y la Golondrina. Es más, en esta última elección, la población no solo votó por una asamblea donde Nuevas Ideas y Gana fueran la mayoría, porque eso sería 43 de los 84 diputados. Los salvadoreños no votaron por eso, sino que le dieron a Nuevas Ideas y Gana 61 diputados de las 84 sillas disponibles. Esto sin contar los otros diputados que durante este tiempo nos mostraron su apoyo incondicional, como los dos del PCN o Reinaldo Carballo del PDC. Es decir, los votantes del PDC, del 27%, hasta tuvieron el cuidado de no elegir a Rodolfo Parker, ferro opositor del gobierno, pero sí elegir a Reinaldo Carballo, que siempre nos apoyó en la asamblea legislativa. Los votantes del PCN tuvieron el cuidado de no elegir a Mario Ponce, ferro opositor del gobierno, pero sí a Serafín Orantes, quien casi siempre acompañó al gobierno en sus votaciones. Y ojo, no estamos hablando de diputados con los que hemos hecho alianzas postelectorales, no estamos hablando de transfugismo, estamos hablando de diputados que siempre votaron con nosotros en el año 9 meses que lleva este gobierno. Y todo eso fue en un proceso 100% democrático. El que diga lo contrario simplemente no tiene noción de lo que significa la democracia. Después de una victoria como la del 28 de febrero, lo lógico es que el presidente de la república haga un llamado al diálogo con todas las fuerzas vivas de nuestro país, incluso con las que se opusieron a nosotros en esta última elección. Y eso haremos. Hablaremos con organizaciones sociales, comunitarias, con analistas, con académicos, profesionales, empresarios, sindicatos, gremiales, etc. Y sobre todo, hablaremos con la población. Pero no negociaremos con AREN y el FMLN ni con sus satélites. Todos sabemos cuáles son. No negociaremos con ellos, pero no por soberbia o prepotencia, sino porque ese fue el mandato del pueblo salvadoreño. No negociar con los mismos de siempre. Ese fue el mandato del soberano, expresado de una manera extremadamente clara en las urnas. La población ha dicho, aquí tienen los votos suficientes para hacer lo que considere mejor para nuestro país, para cumplir nuestras expectativas, para cumplir sus promesas de campaña, para eliminar los bloqueos que no han dejado trabajar al presidente. Aquí están los votos para que hagan las transformaciones profundas que nuestro país necesita. Aquí están los votos para hacer justicia, por el saqueo público que duró tantos años. El pueblo decidió que los votos de AREN y el FMLN fueran irrelevantes para cualquier decisión legislativa. Y lo será así, al menos por los próximos tres años. No podemos, como hizo el FMLN en su momento, sacrificar el mandato del pueblo para negociar gobernabilidad. Sacrificar la confianza del pueblo a cambio de pactos con corruptos. Los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa fueron electos para apoyar los proyectos que buscan el bienestar de nuestro país y de nuestra gente. Fueron electos en un mandato incuestionable para apoyar a este gobierno. Eso nadie lo discute. Todos, hasta la misma oposición, lo tienen claro. Pero ese no es el único mandato del pueblo salvadoreño. Hay otro mandato igual de importante. Los nuevos diputados no pueden ser como los anteriores. No pueden cobrar bonos. No pueden hacer viajes de placer con recursos del Estado. No pueden ir al Mundial de Fútbol con el dinero del pueblo. No pueden tener plaza fantasma. No pueden tener asesores de asesores. No pueden tener una directiva gigantesca como la actual, que no cabe en la mesa solo para tener diputados con privilegios adicionales, cuando pueden hacer el mismo trabajo y hasta mejor con la mitad de los cargos. Los nuevos diputados no podrán molestarse porque no recibirán maletines negros, porque no los habrá. No podrán legislar para favorecer a grupos de poder o algún financista de los mismos de siempre. Deben saber que el pueblo votó para expulsar todo eso de la Asamblea. Y así como fueron electos y aclamados, pueden terminar siendo odiados y expulsados por el mismo pueblo. Así como pasó con los diputados salientes, que no solo los expulsaron, sino que ahora nos piden que hagamos justicia y que los obliguemos a devolver lo robado. Lo mismo va para los nuevos alcaldes. Mírense en el espejo de los alcaldes salientes. Esa podría ser su suerte dentro de tres años. Todo depende, al igual que los diputados, de que cumplan, que respeten el mandato del pueblo salvadoreño, que decidió expulsar a los mismos de siempre y a sus satélites, incluso de las decisiones municipales. Nadie espera que sean perfectos, porque perfecto solamente es Dios. Nadie espera que tengan la varita mágica. Nadie espera que resuelvan 200 años de abandono en un año. Pero el pueblo sabe cuando un gobierno, una bancada de diputados o un alcalde está trabajando para ellos o no. Ahora tenemos que salir al encuentro del 27% que no votó por nosotros y darle salud, educación, seguridad, oportunidades y obras, como cualquier otro salvadoreño. Tenemos que mejorar la vida de todos, independientemente de por quién votaron. Todos los salvadoreños esperamos tener una nueva asamblea, como nunca antes hemos tenido, con diputados para que en los intereses del pueblo sea lo más importante. Que trabajen incansablemente por el Salvador, sin egoísmo y sin corrupción. Una nueva asamblea, que elegirles sin distinciones. Nuestro país cambió para siempre. Ahora los salvadoreños podemos escribir una nueva historia. Que Dios nos bendiga a todos y que Dios bendiga al Salvador. Muchas gracias. Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Agradecemos a los medios de comunicación.